El año 2022 despunta muy positivo para el sector textil vestuario que opera en Nicaragua y que exporta hacia el mercado estadounidense, de acuerdo a reportes de la Oficina de Textiles Otexa adscrita a los Estados Unidos. En enero 2022, de acuerdo a cifras oficiales de Otexa, se exportaron 161.7 millones de dólares, monto que supera a lo recolectado en enero del 2021. En 2021, según la misma fuente oficial estadounidense, el sector textil vestuario exportó hacia Estados Unidos un total de 1.995.6 millones de dólares, cifra que supera en 42.9% a las exportaciones del año anterior. Las cifras oficiales además confirman que también el sector textil vestuario que opera en la región Kafta se ha visto favorecido con esta ola de compras, ya que en enero del presente año exportó en vestuario un total de 630.6 millones de dólares, monto que representa un incremento del 23.6% respecto al año 2021. Desde la región Kafta se exportaron hacia Estados Unidos mercaderías por un total de 8.642.4 millones de dólares, lo que también representa un incremento del 39.8%. En varias oportunidades, líderes y expertos del sector textil vestuario que opera en Nicaragua han apuntado que el incremento en las órdenes de compra está relacionado con el crecimiento de la economía estadounidense. En este sentido, el último reporte del Buró de Análisis Económico, VEA del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, confirma que en el último trimestre del 2021, la tasa interanual del PIB de ese país registró un incremento de 7%, muy por encima de la tasa interanual del 2.3% del tercer trimestre 2021. Marcos Medina, Noticias 12.